Quisiera empezar por celebrar que fruto de la presión ciudadana se haya cambiado el orden del día de comisión primera hoy debíamos tener una sesión de rendición de cuentas para atender este debate, el de la ley de ausentismo porque esta semana pasamos una vergüenza inaudita ante la opinión pública y es que no se pudiera debatir el proyecto de ausentismo por ausentismo como estaba prevista la sesión de rendición de cuentas señor presidente y como se lo había informado oportunamente mi propia rendición de cuentas estaba programada desde las 8 de la mañana allí me encontraba le pedí el favor y lamento mucho la falta de cortesía señor presidente de que me permitieran trasladarme desde la comisión primera de cámara donde estoy rindiendo cuentas a la ciudadanía hasta acá para sustentar y poner en consideración las dos proposiciones sobre este proyecto que entre otras cosas van en la misma dirección que el senador Carlos Fernando Motoa y otros ya han mencionado lo pedí con toda amabilidad y lamento mucho que en un ánimo de revancha política, personal se ve esta falta de cortesía de publicitar un proyecto sin considerar las proposiciones que están radicadas proposiciones que lo que hacen es mejorar el proyecto en dos cosas que ya han mencionado varios dos, una la verificación, lo que hace inaplicable las sanciones que como bien ha mencionado el doctor Ruzbal Rodríguez me hizo esa llamada a la atención también lo consulté con nuestro secretario de comisión primera lo que hace inaplicable las sanciones ya previstas en la ley quinta, el reglamento del congreso es que no se, hay una definición precisa de inasistencia simplemente dice que se abrirá con quórum constitucional que quiere decir del liberatorio la sesión y con el registro al inicio basta para que se considere asistencia no hay ninguna otra manera de verificar que es lo que le importa a los ciudadanos que los congresistas si permanezcamos las cuatro horas que debe durar la sesión según la sesión quinta y la manera de hacer eso es que a la hora dado que una, eso es lo que quisiera poner en consideración y le ruego a los compañeros que lo debatamos no veo porque eso no puede quedar bien desde el principio que a la hora que ha iniciado la sesión se verifique que haya quórum decisorio y faltando 15 minutos para que se complete la cuarta hora que es la sesión completa se verifique nuevamente que haya quórum decisorio y que el no responder el llamado a lista en alguna de esos dos momentos precisos se considere inasistencia caso en el cual ahora si vamos a poder verificar no solamente con el inicio sino también con el final esa es la primera proposición que tengo radicada y que yo con todo respeto les pediría que no pupitriemos sino que debatamos e incorporemos de una vez y segundo señor presidente en el mismo sentido del doctor Carlos Fernando Motola y del doctor Germán Barón el congreso tiene sus propios mecanismos de seguimiento como lo ha mencionado tanto en muchas ocasiones la doctora Vivian Morales no tiene sentido ponerle al congreso carceleros y vigilantes externos cuando puede cumplir internamente esa propia función según como está redactado el proyecto los informes de inasistencia en general se envían mensualmente al consejo de estado como si el consejo de estado fuera el juez de disciplina del congreso simplemente la verdad solamente cuando un congresista cumple las seis inasistencias injustificadas es cuando se le debe enviar eso al consejo de estado de lo contrario es exponer al consejo de estado pues de carcelero y juez de disciplina como el prefecto de disciplina la verdad es que aquí suficientes abusos se hacen sobre los congresistas desde muchas instancias entre otras del consejo de estado para que además por ley nosotros digamos que lo vamos a volver prefecto de disciplina eso francamente no tiene mucho sentido y arrancar este debate a pupitrazo y sin discusión corrigiendo dos cosas elementales que yo creo que podemos estar todos de acuerdo desde ya me parece que no tiene mucho sentido de manera que mis dos proposiciones van en ese sentido yo le quiero pedir con todo respeto al señor presidente y a la comisión que reabramos el debate y las pongamos en consideración y las debatamos y las aprobamos en este caso uno que quede claro que la inasistencia que se inicia con quórum de liberatorio porque tampoco nos pueden poner aquí pues que si en los como dice el proyecto si en los primeros 15 minutos de inicio de la sesión no hay quórum de asesorio se levanta eso digamos no es no corresponde a la rutina y a la práctica parlamentaria las sesiones inician con quórum de liberatorio usualmente inician con constancia inician con declaraciones de los congresistas mi propuesta no es que a los 15 minutos y no hay quórum de asesorio se levanta sino que en el transcurso de una hora se verifique 15 minutos antes que se cumpla la hora ahí si se verifique quórum de asesorio y 15 minutos antes de que se complete la cuarta hora y en el segundo sentido que no volvamos al consejo de estado prefecto de disciplina del congreso por favor aún con ausencias justificadas las ausencias justificadas también se las van a reportar al consejo de estado ¿para qué? de manera que la propuesta aquí es muy completa y es que sólo cuando se completen las seis inasistencias injustificadas que es lo que la constitución y la ley considera una posible causal de pérdida de investidura ahí sí se le informe al consejo de estado de manera señor presidente que dejando dejando obviamente mi constancia de voto totalmente positivo y de respaldo a este proyecto le pido por favor que reabramos el debate que corrijamos estas dos cosas para no volver al consejo de estado prefecto de disciplina y otra fuente de abuso eventual sobre los congresistas le solicito señor presidente lamentando de nuevo esta jugarreta de época cortesía que me extraña usted esa no es esa no es su tradición que pongamos en consideración reabrir el debate y considerar no sé si haya más proposiciones por supuesto si hay más consideramos más pero digo estoy sustentando estas dos que son las que yo he traído no es su pedagógico que los congresistas la convierten que la agracias